¿Eres consciente de que en la actualidad el valor de tu empresa no se mide solo por los números? Hoy el valor de tu empresa es mucho más. Son sus trabajadoras y trabajadores. Es el cuidado que haces del entorno y es tu acción social. Por eso te lo vamos a poner fácil y te vamos a mostrar muchas maneras diferentes de colaborar. Seguro que hay alguna que se adapta a la filosofía de tu empresa. Podéis apoyar económicamente alguno de nuestros proyectos con el que vuestra empresa se identifique más. O el patrocinio de eventos, que es una forma puntual muy sencilla de colaborar y apoyar nuestro trabajo. También tenemos lo que llamamos marketing con causa, que consiste en utilizar productos de agua de coco en regalos de empresa a trabajadores o clientes. Es una forma muy original y solidaria de dar a conocer nuestra organización. Otra manera es la cesión de bienes y servicios, que faciliza nuestra labor y nos permite contar con servicios profesionales aumentando la visibilidad de lo que hacemos. A través del voluntariado corporativo, la plantilla de la empresa tiene la posibilidad de colaborar con la organización y conocer más a fondo nuestra labor. La satisfacción de ayudar a alguien no se puede comparar con ningún otro sentimiento. Los viajes solidarios y los retos deportivos, como el Rul Moncocó, han resultado ser un gran incentivo para trabajadoras y trabajadores, ya que descubren un nuevo país y una nueva cultura, a la vez que conocen de primera mano nuestra labor en ese lugar. Además, el Hotel Solidermangiri de ecoturismo está recomendado en TripAdvisor. Todo un lujo visitarlo en persona. Por último, está el teaming. El teaming es algo tan sencillo como caminar todos en la misma dirección. Se trata de microdonaciones que las trabajadoras y trabajadores de la empresa hacen cada mes de su nómina para la organización. Para ellos es un gesto pequeño, pero sumados todos, hacen una diferencia importante para nuestros proyectos. Como has visto, tienes muchas opciones donde elegir. Pero además, colaborar con Agua de Coco también tiene numerosos beneficios. Para empezar, están las ventajas fiscales. Os facilitaremos los materiales necesarios para que comuniquéis a vuestros clientes vuestra colaboración con nuestra organización. Al colaborar con Agua de Coco, la empresa se identifica con los valores de la organización. El respeto por la dignidad de las personas, la eficiencia, la sostenibilidad, la innovación y la creatividad. De esta manera, vuestra empresa proyectará una imagen solidaria, fundamental en este mundo global en el que vivimos. Esta colaboración va a enriquecer a vuestra empresa, ya que va a generar una imagen moderna, solidaria y concienciada de cara a clientes, proveedores, proveedores y trabajadores, que se sentirán orgullosos de formar parte de una entidad responsable. ¿A qué esperas? Contacta con nosotros.